MÉXICO, NOTIMEX En los últimos 60 años, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. Destacó que por su complejidad y trascendencia, la reforma educativa apela al sentido de responsabilidad de todos los actores de la educación, la responsabilidad compartida de autoridades, maestros y padres de familia en la formación de ciudadanos libres, íntegros y preparados, señaló. Durante su mensaje con motivo del sexto y último informe de gobierno, el primer mandatario aseguró que al inicio de su administración, México era presa del clientelismo y gracias a la reforma educativa se lograron recuperar 44.000 plazas docentes, las cuales hoy son ocupadas por maestros frente al grupo. Resaltó que el cambio puso en el centro de la educación a niños y niñas, y resaltó que el diseño y la implementación de un nuevo modelo de enseñanza tienen el objetivo de que los alumnos aprendan a aprender. Se trata de impulsar una educación para la libertad y la creatividad. Se trata de impulsar una educación para la libertad.